... Gran contingente de policiales, más al fondo, al lado del Televisa, se encuentran unos 15 postados para gente que está en las veredas, sin obstaculizar el paso de los vehículos, igual nomás son replegados por el Guanaco. Un contingente no menor, para no mucha gente que está haciendo pacíficamente que está haciendo pacíficamente.